¿Qué es la Bancada del Partido Panamá? ¿Qué metodología vamos a llevar a cabo a partir de este momento en base a la explicación que ha dado la defensora del pueblo? Vamos a resolver primero el caso de la defensoría del pueblo, señores. No me estén poniendo obstáculos, porque la otra semana citamos señor, cierta este, entonces por favor no caigamos en eso. Vamos a ser serios, responsables de lo que estamos haciendo y vamos a ver de una manera cómo le buscamos un final feliz a esta situación. El reglambamiento de la comisión todavía no es un hecho, van a reunirse primero. Le reitero nuevamente que vamos a hacer una comisión ampliada con todas las bancadas dentro de la Cámara Nacional de Diputados, que funciona dentro de la Cámara Nacional de Diputados y vamos a tomar una determinación en grupo. Recuerden que aquí hay dos bancadas de oposición y dos bancadas de gobierno. ¿Pero determinación en qué sentido? Señor, le reitero nuevamente, no me voy a adelantar los acontecimientos. No solamente yo he decidido esta situación, son 71 diputados y son cuatro bancadas que tenemos que llegar a un consenso. No voy a adelantarme a decir qué se va a hacer.